Gracias por ver el video. Marea Rock desborda el mercado con una poderosa campaña de publicidad en los principales medios de comunicación. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Marea Rock, la nueva secuencia del ritmo que inunda tus sentidos. Así que vamos a conocer este nuevo talento que llega y nos atrapa, esta nueva ola musical. Dicen por ahí que más sabe el barrio por viejo que por barrio. Y como aquí en Marea Rock siempre tenemos lo mejor de lo mejor, te presentamos a Barrio Viejo. Barrio Viejo es un super grupo mexicano que sin tantos rebuscamientos tiene un rock muy claro, fácil de entender y de escuchar. Estos chavos se preparan muy muy bien para cada tema que tocan y que tú escuchas. Sus presentaciones en vivo las toman como un verdadero reto musical. Ellos se iniciaron en 1993 y graban una producción independiente llena de mucha calidad y profesionalismo. Por eso el reconocido músico y productor Jorge Abendaño se conecta con ellos para producirles un nuevo material discográfico. Aquí, en Marea Rock, para ti, Barrio Viejo. Barrio Viejo, música llena de vitalidad y ritmo. Voz, Antonio Cruz. Guitarra, Juan José Chávez. Bajo, Abel Tanaka. Batería, Hugo Villanueva. Teclados, Javier Martínez. Barrio Viejo, también es Marea Rock. Han surgido algunos de los grupos de estas cinco bandas que ya les he mencionado que van a participar en esta primera intentona de este nuevo sello de Fonovisa. Dicen que dentro de lo sencillo está la calidad, que no es necesario rebuscar y complicar lo fácil. Así es la música de la banda que no tardará en brindarnos su propuesta musical. Aquí se puede apreciar lo que una banda logra con el trabajo, con los deseos de brindar lo mejor de ellos. Y Marea Rock se percató de la fuerza y vitalidad de la agrupación. Por ese motivo, ya forman parte de este oleaje. Ritmo, rock y juventud son los sinónimos de la banda que nos sumergirá con cadencia en los ritmos del rock. En los ritmos de Barrio Viejo. Ritmo, rock y juventud son los sinónimos de la banda que nos sumergirá con cadencia en el rojo. Ritmo, rock y juventud son los sinónimos de la banda que nos sumergirá con cadencia en el rojo. Me destrozaba por la mirada Mi libertad estaba encadenada Por entregar todo mi corazón A ser otra noticia Recriminaba todo mi pasado Con el chantaje me tenía fijado Y si volvía a haber una mujer Me confesía en el venerado Si me pides en el poder Entre la soledad y una chica celosa No dudaría en responder clarín ola Yo no te quiero lastimarte Lo siento decirte hoy alguna verdad Prefiero hacerte mi helado Que quiera una cosa por qué Ya no tengo temor Ya fui libre otra vez Ya aprendí la lección Acaba el amor por el texto y no por el café Ya no tengo temor Ya fui libre otra vez Ya aprendí la lección Buenas noches ¡Aplausos! 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 Ya no tengo temor Ya fui libre otra vez Ya aprendí la lección Acaba el amor por el texto y no por el café Ya no tengo temor Ya no tengo temor Ya no tengo temor Ya estoy libre otra vez Ya aprendí la lección Acaba el amor por el texto y no por el café ¡Aplausos! ¡Aplausos! con la presidencia de dos músicos invitados por favor Leonora, Esteban un aplauso a la percusión Esteban, el acordeón, gracias vamos a cantar algo guapoachoso que se llama Chachalinda ahora sí les gusta déjate querer Chachalinda déjate probar mira dame solo un momento para favor Anoche me diste sorpresa promesas y hoy quiero llegar y te recariciar y junto a hacer lo que soy con la presidencia de dos músicos veo cariño como el tuyo ninguno veo que firme entre tus brazos mi vida cariño como el tuyo con la presidencia de dos músicos y con la presidencia de dos músicos y con la presidencia de dos músicos con la presidencia de dos músicos con la presidencia de dos músicos y 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